Buenos días. ¿Qué sucedió? Lo vi la pared. ¿Cuál de ustedes no pudo ver al otro? ¿Fuiste tú, la pared, o Neriman? Si no te alejas de esa chica, podrías incluso terminar fuera de esta casa. ¿Y entonces? Te quitaré todo hasta el apellido. 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 Vaya con Sinasi. ¿Está loco? ¿Él se atrevió a golpear a Masit? Ay, pobre de él. Vino hasta aquí solo para hablar. Lo golpearon y se fue. ¿Es posible? También tiene razón. No se puede hablar con un hombre arrogante. Es imposible, ¿cierto? Espero que no le haya pasado nada en el rostro. Farie, no digas esas cosas. De por sí me siento muy, muy mal. ¿Te sientes mal? Entonces está bien. El golpe que recibió Masit no fue en balde, amiga. Ay, qué sorpresa. Farie. Está bien, no dije nada. Pero quiero preguntarte algo. Pelín, ¿ella qué hizo? Ese es otro problema. Ya dime, Neriman. Dime todo lo que pasó anoche. ¿Qué hizo esa rubia? No dices nada. ¿Qué te dijo anoche? Lastimaste mucho a Sinasi. Pero Sinasi no estará contigo cuando Masit te abandone. Y estará sola. Sin amor. Te quedarás sin nadie. Pobre Neriman. Solo dijo tonterías. Y te puso de mal humor, ¿no? ¿Qué tonterías te dijo? Pero, de cualquier forma, nada de lo que pueda decir Pelín nos interesa ni un poco, ¿cierto? Pero Neriman, escucha, no olvides una cosa. Masit Arcaoglu está dispuesto a pelear con cualquiera por ti. ¡Neriman! 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 ¿Qué sucede, Gulte? Quiero que vayamos a visitar a Ser, hermano. Así vamos, Gulteer. Yo también tengo curiosidad. ¡Ariye! Está bien. No las dejen solas. En fin. Yo también voy a salir. ¿Y a dónde irás con el maestro Semal? No. A terminar una conversación incompleta. ¿Qué sucede? Niñas, prepárense para irnos. Tengo clases, tía. Debo ir al taller. Está bien, sí. Primero iremos a casa de Sera. Ahí vas a recibir tu lección. Y luego pintarás todo lo que veas. Mira, no puedes dejar de fastidiarte. Hermana, ¿estás bien? Estoy bien. Ah, Sinasi, ¿no se te ocurre ir a atacar a Emre, por favor? No puedo evitarlo. Tengo que hacer algo. A Asli presentó una queja en la estación de policía. Ahora no podemos cometer otro error, ¿comprende? Está bien. Cuida bien a Asli. Y avísame si Emre vuelve a acercarse a nuestra casa. ¿Irás a la escuela? No, hermana. ¿Vas a cuidarle la espalda a Neriman? ¿Estás consciente de que pronto se te olvidan las cosas que pasan en esta casa mientras vas corriendo de mujer en mujer? Todo lo que estoy haciendo es por nosotros. Por nosotros, sí. ¿Quiénes son nosotros? ¿Cuándo vamos a sonreír, Sinasi? ¿Qué pasará cuando te cases con Eriman? ¿Qué pasará? ¿Entonces mi madre dejará de coser por encargo? Dime cuándo, Sinasi. Dime cuándo coseremos vestidos para nosotras. ¿Cuándo terminarás la escuela? ¿Cuándo va a sonreír, Asli? Neriman ya no te quiere, hermano. No sigas corriendo detrás de ese amor inútil. Tienes razón. Tienes razón, hermana. La sed es cuidado. Estoy ciego. Mis ojos no ven, mis oídos no escuchan. No pude hacerlo. Neriman es mi pasado. Pero siento como si no hubiera un mañana para mí. Seguirás sufriendo tanto como ahora si no te olvidas de una vez de esa chica. Madre. ¿Qué pasa? ¿Qué? Escucha, hijo. El pasado es como una enredadera. Si la dejas crecer, acabará envolviéndote por completo. Es por eso que cuando caminas, nunca miras hacia atrás. Siempre miras al frente. Al frente. ¿Bufanda rosa? Ahora luces más hermosa. Cariño, creo que deberían hacer una pintura de ti en lugar de que tú la hagas. Muchas gracias, Faridye. Intentamos mantenernos vivas y mira lo que dices. Guter, podemos reír un momento, ¿cierto? Dime, debemos tener una mala cara todo el tiempo. Nuestro rostro parece una aplanadora si nos sonreímos. Faridye, escúchame, no me obligues a aplanarte el rostro. Estoy muy molesta. Anden, vamos, entren. Te diré una cosa. Tu sentido del humor ha mejorado. Pronto me dejarás atrás. Ya, niñas, entren. Bienvenida, señora Guter. Te lo agradezco. Guter, quiero decirte algo. ¿Cómo estás? Contesta el teléfono, Masit. ¿Ahora qué, madre? ¿Ahora qué? Hijo, escucha, por favor no tomes en serio lo que dijo tu padre. Solo lo dijo porque estaba muy enfadado. Madre, dile a mi padre que definitivamente tome en serio mis palabras. No voy a renunciar a Neriman. Mira, ya no sigan discutiendo. Por favor, Masit, ya basta. Quiero tener cerca a Neriman, madre. No me interesa lo que mi padre diga o haga. Te lo agradezco. Lo que pasó anoche... Estoy muy enojada, Sinasi. ¿Estás enojada? Masit merecía lo que le hice. Esperé tanto para eso. Nunca cambiará, ¿cierto? Así es, no cambiaré. ¿Por qué lo haría? Tú eres la que cambia todos los días. Ese infeliz vino al vecindario. Él comenzó todo. No soy culpable. Olvidas lo que hiciste en la compañía. Pero bien hecho por Masit. Ha demostrado que tiene un gran valor al enfrentarse en este vecindario con tu exnovio. Veo que no has entendido nada. No quiero que cometas un error y que termines arruinando tu vida por ese infeliz millonario. Entonces debes cerrar los ojos. No mires hacia donde estoy, Sinasi. No soy yo quien necesita ayuda, sino a Asli. Ve a hacerte cargo de ella, pero solo haz eso. No tienes que salir a golpear a su esposo. Sé que entender esto es un poco difícil. Escucha. Todo lo que te sucedió conmigo quedó en el pasado. Ya no interferiré entre Masit y tú. Eso es todo. No me importa lo que le suceda. Sal de aquí. Anda, abre esa puerta. Y vete de este vecindario. Aléjate de mí y de todos. No hay nadie mejor que Masit. Ve a sumergirte en esa vida de millonarios. Hazlo hasta que te ahogues. Pero debes saber que ni tu padre, tampoco Gülter, ni yo, seguiremos siendo los mismos contigo. No podrás regresar aquí. No podrás volver a pasar por esa puerta. Estarás sola. Un saludo. No. No podrás subir. Un saludo. Y estarás sola, sin amor, te quedarás sin nadie. Pobre Neriman. Y estarás sola, sin amor, sin amor.